Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión voy a hablar sobre qué son las regalías y cómo éstas se pueden cobrar. Las regalías son básicamente derechos que nosotros tenemos como autores al momento de crear una canción. Hay dos tipos de regalías que se generan. Una es la regalía, si tú eres el autor, la regalía es de composición, como compositor, que es cuando tú creas la melodía, la letra, todo eso. Esas son un tipo de regalías. Y está la regalía del máster. El máster es básicamente cuando tú vas a un estudio, vas y grabas la canción, le pones instrumentos, la mezclas, la masteriza y sale la canción. Entonces esa se le llama el máster, ya sea que sea una canción acústica, igual sería el máster. Las regalías del máster se cobran con unas compañías y las regalías del compositor se cobran con otras compañías. Entonces son diferentes compañías las que cobran estas dos partes. Entonces muchas de las veces pensamos que solo podemos agarrar regalías como compositores, pero la verdad es que se divide en dos partes. Por parte del máster, ¿quién cobra las regalías del máster? Las regalías del máster las cobra una distribuidora, ya sea, por ejemplo, DistroKid, Tunkor, Siri Baby. Y también las regalías dentro del máster las cobra, en este caso, una compañía que se llama SoundExchange. Entonces ahí tenemos dos compañías que estarían cobrando tus regalías del máster, que es una distribuidora, ya sea DistroKid, Siri Baby, Tunkor o también, no, perdón, no también, sino también SoundExchange. Estas son las dos compañías que cobran el máster. Y de este otro lado, por las regalías de la composición, que también te pagan, estaríamos hablando de compañías como ASCAP o BMI, que son las compañías que cobran lo que vienen siendo los Performing Arts y hay que registrarse con ellas para cobrar regalías. Si tú no te registras con SoundExchange, con BMI y todo eso, no puedes cobrar, no hay forma de que ellos cobren regalías para que te las den. Entonces tienes que registrarte con ellas, obviamente, para cobrarlas. Y la otra compañía que cobra regalías de composición es SunTrust. Ahora, cuando digo SunTrust, me refiero y ya está dentro de otras dos organizaciones que también completarían todo el cuadro, que son la MLA y la HFA, que es la Harry Fox Agency. Entonces son cuatro acá de este lado, las que cobran. ASCAP, SunTrust, MLC o la Harry Fox. Ahora, SunTrust ya hace el trabajo de cobrar de estas dos y se lo pasan a SunTrust. Entonces tenemos dos y dos por cada lado, ¿ok? Entonces, yo ahorita voy a explicar algo de SunTrust por si hay personas que no usan SunTrust porque utilizan una versión pro de City Baby o una versión pro de TuneCore donde City Baby, SunTrust, perdón, City Baby o TuneCore, ellos se encargan de hacer lo que haría SunTrust, ¿ok? Ellos administran el publishing, ¿ok? Y, bueno, para indajar un poquito más, más, más a fondo, City Baby en realidad está unido con SunTrust. Entonces SunTrust es el que le está pasando las regalías a City Baby y quizás por eso City Baby cobra más, pero no sé. Bueno, ya no me voy a meter ahí. El asunto es que estamos hablando de que hay varias organizaciones, es decir, no solo es una, son varias. Entonces hay que acordarnos de hacer el registro totalmente con estas compañías. No necesitas estar en SunTrust si te digo, si ya estás cobrando las regalías, si City Baby te está administrando tus regalías o si TuneCore te está administrando tus regalías de publishing, ¿ok? Que es la versión pro de estas compañías. Pero si no estás utilizando esas compañías y dices, ¿sabes qué? O simplemente las estás utilizando como distribuidoras, entonces sí necesitas a alguien que te administre el publishing porque si no te estarías perdiendo de ciertas partes de las regalías de la composición, ¿ok? Entonces, si tú haces la estrategia de utilizar, por ejemplo, DistroKid, que en este caso es una de las compañías que voy a empezar a usar, entonces yo en mi caso haría cuatro compañías. La primera que me registraría sería para las regalías del máster, sería en este caso DistroKid, ¿ok? Y SoundExchange, ¿ok? Y de este otro lado me registraría con SunTrust y con ASCAP, ¿ok? Entonces, eso es una forma sencilla de verlo, serían cuatro compañías. Y obviamente aquí no estoy hablando nada de que tiene que ver con proteger tus derechos de autor, lo cual es súper recomendable hacerlo, proteger tus derechos en tu país, para que puedas comprobar que especialmente si estás poniendo tus temas a vender, pues que has hecho tú esa composición. Y bueno, pues espero este video les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.